¿Qué es la creación de la empresa comercializadora de Pisco Peruana? Quisiera mostrarles la botella del pisco, el pisco peruano, para que tengan, para que puedan, bueno, conocer, aquí tengo unos brochures para que puedan ir pasando, la diversidad de pisco que podemos obtener. Bueno, como indicaba, nuestro proyecto es la comercialización del pisco peruano para ser introducido en el mercado de Colombia. Bien, dentro de nuestro detalle vamos a indicar, bueno, la descripción del proyecto de Big Picture, la oferta valor, recursos, clientes mercado, la oferta de servicio, rentabilidad, riesgos y finalmente los responsables de los sitios de cada uno. Bueno, esto, generalmente en todas las empresas comercializadoras siempre seguimos una línea de negocio, una línea operativa. Siempre se compra el suministro, bueno, en este caso el pisco, luego se efectúa todas las gestiones de exportación hasta llegar al mercado colombiano. Posteriormente, dentro del mercado colombiano efectuamos una, efectuamos las distribuciones a grandes superficies, a grandes almacenes, ¿no? Pero, pero eso no lo vamos a hacer nosotros de esa forma porque es la típica, la típica distribución de un producto privado. Ahora, pongamos atención a este video, ¿sí? Para que vean cómo es como la idea de nosotros. Y se llama así porque se creó en Champagne, al noreste de Francia. Este es un tequila. Y se llama así porque se originó en Tequila, México. Y esta es una copa de pisco. Y se llama así porque se originó en Pisco, Perú. ¿Alguna duda? Como pueden ver el video nos habla de que obtenemos un producto que es del Perú y es parte de su cultura. Entonces, Carlos les va a enseñar en estos momentos la oferta de valor de nuestro producto, Carlos. De que no es solo comercializar, es crear una cultura. Ya Carlos nos lo va a explicar en estos momentos. Bueno, nosotros venimos a romper un poco el paradigma común que hemos conocido de siempre, ¿no? El tema de comprar el producto, exportarlo y ponerlo en un mercado como un producto. Lo que nosotros venimos a ofrecer ahora es vender la pasión que tiene el agricultor peruano por la uva, la pasión que tiene el productor del pisco peruano, convertirlo en una experiencia para la gente en Colombia, ¿no? Venderlo como experiencia y no como un producto. Les vamos a convertir pasión en experiencia para un nuevo mercado. Como les decía a Pequeño, nuestra infraestructura en el mapa tenemos unas capacidades internas, que es una alianza estratégica con pequeños productores de pisco en Perú. El intento es comprarle a familias productoras de pisco en Perú, de diferentes cepas, de diferentes uvas, comprarle la producción a ellos. Todo en ese momento lo vamos a hacer todo por parte, en forma de consignación. O sea que el pisco nos lo van a dar y nosotros le vamos a dar la oportunidad de vendérselo en Perú. En ese momento haremos unos contratos, son las partes donde utilizaremos cero stock. No queremos tener otros grandes almacenes en Colombia, ni grandes almacenes de bodega en Perú. Lo importante es llevarlos a los partes donde las vamos a comercializar. Tenemos dos oficinas, una en Lima y otra en Bogotá, que en nuestra red de colaboradores serán los mismos productores de pisco en Perú. Nuestra configuración de valor, lo que hablaba Fertica Carlos, importar el pisco desde Perú y comercializar de una manera diferente, que el comprador sienta que está viviendo, que se siente en Perú, en un mini stand en Colombia, pero usted está en Perú porque está recibiendo toda una charla sobre el pisco, sobre cómo se toma el pisco, como yo les ponía el ejemplo de por qué nos tomamos el tequila con sal y limón, porque nos enseñaron los mexicanos a tomarnos el tequila con sal y limón. Nosotros vamos a enseñarles a ustedes cómo tomar a los colombianos el pisco, de qué forma, de dónde viene. No deme un pisco porque el pisco es así. Todos sabemos pisco es agua, pero ¿por qué el pisco es agua? Es la idea y eso va a generar dinero, ¿no? Experiencias únicas relacionadas con la cultura peruana a través de qué? Redes sociales, convenios con restaurantes, con post de moda, Fertica Atricio nos va a hablar sobre los días de pisco, una cultura del CRM, nuestro cliente objetivo, como habíamos dicho, las tiendas, las grandes superficies, pero no como una botella más entre las de whisky, entre las de vodka, no. Nuestro están propio, con nuestros catadores, con nuestros degustadores. Cliente consumidor, vamos a empezar en Bogotá. No nos vamos a ingresar, empezamos en Bogotá y después vamos a definir, definir carmas. Yo creo que de eso viene Tika Trixi a contarnos sobre la oferta de valor. Buenos días, como explicaba Felipe, nuestra oferta de valor radica en la cultura, en la experiencia, en la pasión. En la pasión que se da al consumir un pisco sour y todo lo que hay detrás de él, no más allá del puro licor transparente que viene de la uva y los agricultores. Entonces, hemos definido que la cultura no puede ser tratada como una mercancía per se, sino las industrias pueden ser vehículos para expresiones culturales, que eso es lo que queremos. Transmitir todo el legado, transmitir la megadiversidad, transmitir todas las expresiones culturales que tiene el Perú a través de beber el pisco sour. Y así, a través de esto, convertirse en fuente de empleo, tanto en trabajadores peruanos como en Colombia. Sobre los recursos, las capacidades básicas, tenemos la parte del presupuesto que les va a explicar Felipe más adelante. Y bueno, los recursos humanos que son dos vendedores, o pocos vendedores para entrar al mercado y vender a las grandes superficies, a través de alianzas con sommeliers para vender el producto en los puntos de venta, que luego vamos a ver el modelo STAMP, bueno, las anfitrionas o promotoras, y empresas de publicidad con las cuales va a ser la herramienta para hacer los avisos y los folletos y los volantes. Como partners, tenemos las cámaras de comercio de Perú y Colombia, agentes de aduana, los productores y agricultores de pisco, como mencionaba Carlos, los líderes de opinión que van a ser las palancas y van a dar la confianza y debilidad al producto. Las empresas de transporte, los distribuidores y los bares y los restaurantes de moda. Como explicó Felipe también, vamos a cuidar de sus piscinas, uno en Lima y uno en Bogotá. A continuación, Mario nos va a hablar sobre el mercado. Quisiera comentarles que están escuchando en Caterra, de un cantautor peruano, Miki González, con instrumentos peruanos. En esta diapositiva podemos ver la exportación del pisco a diferentes países. Podemos ver que Colombia tiene el 5% por debajo de Estados Unidos y Chile, pero vamos nosotros a tratar de que ese 5% se crezca en los próximos tres años. En estas diapositivas podemos ver el consumo en litros y en dólares del pisco peruano versus el pisco chileno, donde se aprecia claramente que el pisco peruano ha incrementado notablemente su consumo y su venta en número de dólares. Bueno, ahora vamos a tocar un poco el tema del target. Nuestros clientes intermediarios, que serían los encargados de llevar la experiencia hacia el cliente final. Tenemos por una parte las grandes superficies, que es una forma masiva de llevar el producto a los clientes. En lugares más específicos tenemos bartenders, tenemos clubes sociales, discotecas y tiendas especializadas. Y el cliente final al cual estamos apuntando son los hombres y mujeres entre 20 y 60 años. Y es el estrato social medio, medio alto, alto. Son personas que deben conocer la experiencia y quieren disfrutar de esa experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes? Nosotros vamos a tener una estrategia de CRM, pero no como una plataforma, sino como una cadena de fidelizar clientes. Una estrategia de relacionamiento, vamos a tener una Pisco Car, que se la daremos a la persona que iba a la experiencia a tener su Pisco Car. Con esa Pisco Car puede entrar a diferentes sitios, a las diferentes catas, a los diferentes eventos, con descuentos especiales para que puedan. Vamos a obtener clientes, vamos a fidelizar clientes, a mantener la rentabilidad. Y como vamos a hablar de canales, ellos mismos del Pisco Car, van a hacer tu propio voz a voz hacia las personas, diciendo, mira, tienes tu Pisco Car, ¿por qué no vas a una experiencia de Pisco? Ve una experiencia y verás que es bueno vivir una cultura peruana. Cecilia, pues voy a hablar de los canales. Bueno, antes de indicar los canales, quería mostrarles también algo que se me pasó. La caja, aquí está la receta, cómo se hace el Pisco. Les voy a pasar para que puedan verificar y en algún momento tengan la oportunidad de visitar Perú o tener una botella de Pisco en sus manos. Bueno, no la puedo cerrar bien. Y ahí les paso para que puedan ver. Una pequeña historia y la receta. En lo que respecta a las redes sociales, bueno, estamos aplicando la tecnología de información. Tenemos lo que es el Twitter, el Facebook, el Gmail, para estar en contacto con nuestros clientes o con toda la masa. También los están en grandes superficies. Queremos entrar a los grandes almacenes que hay en Colombia, Éxito, Carful y otras de similar magnitud. ingresar también, bueno, en los eventos, en los diferentes eventos de estos grandes almacenes o eventos privados en las empresas particulares que puedan, bueno, que puedan existir y lanzar, lanzar nuestros productos. Y otra propuesta que lo tenemos como meta, en Perú sí existe el Día del Pisco, donde, bueno, todo el país disfruta, generalmente viajan a una ciudad que se llama Pisco, Ica, y queremos esta cultura inculcarla dentro de Colombia, crear el Día del Pisco y hacer fiestas privadas y sacarle provecho a todo esto. ¿Cómo nos diferenciaremos? A través de la estrategia de marketing, como ya hemos hablado, es la forma como lo vamos a vender lo que nos va a diferenciar de otros Piscos que ya están en el mercado. No vamos a decir que somos los únicos ni los primeros porque ya existen data de exportaciones. Entonces, la forma a través de la venta, en el punto de venta con maridaje, con el Pisco Sour y a través de vender toda esta experiencia ligada a la cultura peruana es lo que nos va a dar el entorno y la sensación y la transportación a esa experiencia, a esa vivencia que es Perú. Bueno, la botella va a estar alrededor de 30 dólares y, bueno, también más adelante pensamos en vender la experiencia completa de poder ir a Perú, poder ir a un viñedo y ver todo el proceso de cómo se fabrica el Pisco y probarlo in situ. Ya como una parte de costes, muy general, nosotros vamos a tener unos costos, una inversión inicial pues de creación de empresa de unos alrededor de unos 5 mil dólares, unos costos fijos al principio de unos 67 mil para el año, lo tenemos para los tres años. Lo importante de esta gráfica es que nosotros estamos poniendo punto de equilibrio en el segundo año. En el segundo año ya tenemos punto de equilibrio, lo demás ya se nos viene a ganancia. Eso es como toda empresa tiene sus costos, de la parte de logística vamos creciendo, en logística vamos creciendo por la cantidad de Pisco que queremos penetrar en el mercado. Vamos a penetrar el 0.05 el año 0, el 0.01, el 0.15, el 0.2, el 0.15, el 0.15, el 0.15, de todo el mercado que hay de Pisco en Colombia. No vamos a ser tan ambiciosos de decir vamos a romper el mercado con un 100%. Mario, ¿nos va a expresar la parte de riesgo de la matriz? Bueno, hemos preparado una matriz de riesgos para la redundancia con los principales riesgos de entrar en este negocio. Creemos que el principal riesgo es que nos copien la idea los que comercializan Pisco chileno y también otros que comercializan Pisco peruano. En cuanto a los otros riesgos creo que son aceptables, el crecimiento de la demanda, riesgos relacionados a impuestos, la no aceptación de la cultura, creemos que es un riesgo con una probabilidad mínima, que nos falte el inventario, incumplimiento de proveedores, alguna ley que restrinja esto y competencia interna. Son riesgos totalmente aceptables. Bueno, y para terminar tenemos los responsables de los hitos. El hito 1 lo va a hacer Trixi Remy, el hito 2 Cecilia Bellido, Felipe Castañeda nos ayuda con el hito 3, Mario Sertelo el hito 4 y yo culmino con el hito 5 de este proyecto. Y ya para terminar, vemos que tenemos nuestro gmail, Evo.Pipe, nuestra empresa se llama Comerciadora Pipe Pisco peruano. Nos pueden visitar en Twitter, arroba Evo y Pipe, y ahí tenemos una en Facebook, buscarnos como Comerciadora Pipe. Ahí tenemos la receta. Nosotros decimos que se invitarían en nosotros. Estamos a oferta para esperar propuestas de ustedes, a ver si están dispuestos a invertir en nosotros. Gracias. 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 Gracias.